¡Suscríbete! No sé, vamos a ir a por putos, o no sé. Esto que nos va a decir ahorita es lo que tenemos que hacer. Este güey ni sabe, güey, no mames. No sabe de foto. Quiero que hagan todo bien, eh. No se vayan a echar por atrás. Chupame los huevos, foto. Porque pinche feo es bien foto, güey, la meta. Te dije, güey, de la otra vez, pinchesala. ¿Para qué lo invita este güey, eh? Pues también quiere hacer videos con nosotros, güey. Ya te he dicho que no lo andes invitando a los pinches videos, güey. No mames, este güey. Deja el arma, güey. Oye, tranquilo, güey. No mames, pendejo. Vamos a ir. Vamos a ir. No sé dónde vamos a ir primero, güey. Vamos a ir por putos. Cállense, güey. Ni estoy escuchando, güey. Ustedes están obligables, pendejo. Ni como quieran ni entiendes inglés. ¿Para qué le hace la mamá a Talagia? ¿Para qué le hace la mamá, güey? Yo no sé por qué pudiste el juego en inglés, güey. No sos un monstruo. Si le entiendo, pendejo. Ni siquiera le entiendes, güey. Si le entiendo, güey. Mi pinche mono es más malo, güey. Yo soy el destombrero. Escogí el pinche... ¿Por qué te pudiste esa cara, güey? No mames. Los otros cuentos no nos empezaron para poder hacer este video. Sí, güey. Bueno, este güey dice... Bueno, lo que está diciendo es que primero vayamos por putas, güey. Después la llevamos al hotel, que va hasta aquí en el hotel. Eso no dice, güey. Yo voy a agarrar cuatro putas. El feo va a agarrar dos negrotes. Y el sala va a agarrar cinco negrotes, ¿ok? No sos mamón, güey. 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 Si de volarte te paró la cola, güey. ¿Para qué le das a la mamá, güey? Te gustan los putos negroses, pinche feos, posto? Ya, déjalo, güey. Aparte de feo, eres puto, güey. Necesito los negros, güey. ¿Por qué tenés chingo de póster ahí en tu casa? En tu cuarto, chingo de póster de negrote, güey. Dime por qué, güey. Venga, güey. Venga, güey. Lo dos le gustan los pinches negrotes. En la verga, güey. Los dos. Tranquilo, güey. Vente, pendejo. Vente, güey. Vente, puto. Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Hagan el video ustedes dos fotos Vete, vete No creen que los veo ahí por la ventana Hacen un pinche quiero Ya, wey, tranquilos Ya, wey, ya, puto A ver, wey, vamos a hacer el video ¿Vas a hacer el video, sí o no, wey? No perdonan nada, wey Estás cansando, puto No, no, saca nada, wey Que no lo haga, wey Cállate, pinche pedo Me la pelas, wey Me la pelas, puto Cuando quieras que diga uno contra uno, Halo Ya, quiero, ya va a empezar la partida, wey Los dos, me la pelas Cállate, wey, me voy a empezar la partida Que lo voy a cargar aquí, ya, wey Vamos a pasar la misión Ya, wey, tranquilos, puto Ya va a empezar la misión, mira, hay que disfrutar el juego, wey Hay que hacer el video, wey, para que los dos Bueno, den like y dejen un comentario, wey No se pueden juntar tú ni el feo, wey Porque se están peleando todo el tiempo, wey La verga, no mames Si, wey, ya, wey, vamos a hacer el video Ya va a empezar la partida, wey Hay que pasar la misión, wey, para poder subir este video, wey No mames, puto Cállate, cállate, cállate Pendejo Buenas pinches pendejadas Hablas, wey Ya, wey Tranquilo, wey Vamos a empezar el video y luego, ahorita no van a Ya, tranquilo, wey Van a estar corriendo ahí ahorita Mira, mis pinches bonos están más picudos, guachan Con este, wey Wey, mi sombrero, wey Este es mi puto sombrero, no mames, putos Para que quieres sombrero, wey Y me robó mi sombrero Tú eras, pinche feo No mames, wey Vámonos Vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo Vente con el feo, pinche quiero C'mon, wey No todos me mandaste de ustedes Quiero que manejes bien, pinche feo, eh Cállate, wey Vamos a dejar un punto de mamá Como siempre, wey Pinche feo, apágase Porque estás piti pito, feo Wey, es mi puto carro, wey Apaga el pinche pito, wey La verga, wey Tranquilo, wey Salta, dile qué pasa Si no hubiera sido en tu carro, wey Bácate la verga Si no hubiera sido en tu carro, pero para que te vas conmigo No, mames, wey La verga, wey Bácate si no te gusta, wey Mi puto carro, wey Son mis pinches reglas, wey Ya, tranquilo, ya vamos a llegar ahí a la misión, güey. Ya me voy a hacer la estrategia. Ya no vuelvo a manejar con... Aparte que llegamos ahí a la misión, ya se ponen de acuerdo para que puedan matar a... Yo los mato todos, güey. Son como unos 10 o 15, güey, que tenemos que matar. Preparan las armas, güey. Póngase la puta máscara. Tú no necesitas máscara, feo. Tú estás bien feo, güey. Con esa máscara que te tienes que... Ay, que haces pinche feo, güey, güey. Por eso te pusimos el feo, güey. Pues feo, güey. No por puto, no por feo, güey. No mames. Ya llegamos, güey. Tranquilos, güey. Como habíamos planeado, puto. Como habíamos planeado, güey. Ya voy a... Yo desde la azatea lo mato. Agarrar mi arma. No quiero que lo vayan a la azatea, feo. Feo, tú vete para allá a la azatea, feo. Si quieran ustedes, escóndense, güey. Váyanse a esconderse. Yo los mato todos, güey. No lo necesito, puto. Váyanse. A la verga, güey. Yo voy a estar aquí contigo, quiero, güey. Tú también vete, pinche joto. No, güey. Yo voy a estar aquí contigo, güey. Ya tengo el... Vete para la nalga, güey. Yo no te va a hacer, puto. Ya, güey. Vete para el medio, güey. Ahí vienen las mamas. ¿Pero quién va a venir, güey? ¿A dónde vas, Kiro? ¿Quién va a venir, güey? Vete para acá conmigo, Kiro. Todos fuera del área, güey. Todos fuera del área. ¿Qué le vamos a hacer o qué? Métete en medio. Te estoy diciendo, güey. Vete para acá, güey. Vete ya, Gonzalo, güey. Vete, Gonzalo. Aquí conmigo. Aquí fue a tu lado, güey. No te muevas, pendejo. Tú, pinche sala, no voy a hacer nada, güey. Ya vienen. Ya los vi, ya los vi, güey. No, no hagas pedo, eh. Ahorita que vengan estos, güey. No hagas ningún movimiento. Tú nomás mírame cómo... No, güey, no mames. Si yo no se buscó el negocio, puto, no mames. Si yo no se buscó el negocio, puto, no mames. Ahí te voy un beso, Kiro, no mames. No seas foto, güey. Un bicho tranquilo, güey. No seas foto, güey. Ey, no seas pendejo, puto. Güey, no mames, puto. No mames, güey. ¿Un beso para sala ese? Un beso para todos mis subs, tira. No seas, mamá, güey. A ver, hazte para allá, Kiro. No mames. Llego la mamita. Tranquilo, güey. ¿Qué pasa, chiquilla? Ya, aquí traigo todos los condones. No vas a hacer ningún movimiento. O sea, los condones, güey. ¿No son condones, güey? No, güey, se dispara aquí, güey. Tampoco vamos a... Tranquilo, papi, tranquilo. Viste la mirada que me echó de lujuria, güey. Estaba viendo el pene, güey. Ya, ahí era yo la que te cogí, pendeja. ¿Te la cogiste, Kiro? Ya, ahí era yo, puta. No mames, güey. ¿Qué? ¿Querés que te venga tu hermana? No, güey. Güey, esta quiere que te venga tu hermana, güey. No mames. Monte vivo, güey. Te voy a disparar, güey. Ya, dame el pinche dinero. Ahorita te mando a esconderlo. Llego la ley, güey. Vámonos. Llego la policía, güey. Espérate, güey. Espérate, güey. Espérate, güey. Le damos apoyo. Le damos apoyo ya, güey. Espérate, güey. Acá estoy, güey. Escóndete, güey. Escóndete. Me estoy esperando, güey. Espérale. Le estoy esperando, me estoy esperando. Le estoy esperando. Te estoy esperando. Ya le levanté una granada. No mames, güey. Cúbrame, ponte. Cúbrame. Venga, venga, venga. Le estoy disparando, güey. El minche de granalo, mandala a la verdad. Cúbrame, güey. Tranquilo, te poquito más atrás. Te veo. Acá viene por este lado, güey, no estoy yo. No mames. Cúbrame, güey. Hay cinco aquí donde estoy yo, güey. Quieres en medio, pinche quiero que... Me están disparando, güey. Cúbrate, güey. Cúbrate, güey. Te mato aquí también, puto, a la verga Yo lo mato a tu wey, ya mate tres wey No te llevas feo Tengo uno, tengo uno, papi No me vas a estorbar, Kiro, no me vas a estorbar Yo ando haciendo todo wey Me las he hecho, pues pendejo Ya mate uno, ya mate a otro Acá tengo otros dos, acá tengo otros dos Yo mate a dos wey, aquí Pinche feo, ¿dónde está? Acá tengo tres Yo le disparo Yo le disparo, venga, papi Mate uno, mate uno Ayúdale pinche Kiro, no mames wey Tengo dos, tengo dos acá Venga, háblame, háblame, háblame Calados Si no estamos con nosotros pero wey Tienes que subirte el carro, nosotros nos vamos wey ¿Cuántos faltan? Ya matamos a todos Vámonos, ya matamos a todos Vente feo, vente feo Tienes que subirte el carro Vete con el Magnetic Vámonos, vámonos, vámonos Quédate la verga salar No mames puto, me atropelló wey Quítate wey, te voy a ir otra vez Maneja, tú maneja wey, tú maneja Lo voy cubriendo de acá Acá tomo otra letrita Estamos limpiando el camino Línchame los huevos wey ¿Dónde vamos? Tienes que irte ahí al punto amarillo Ya llegando al punto amarillo Creo que ya lo hicimos wey Tenemos que llevar el maletín wey La maleta wey A la casa wey Pero maneja bien, no vas a chocar Porque vienen los policías de acá wey Te estamos matando a un policía Te tenemos un policía aquí wey Te estamos disparando wey Te estamos cubriendo wey Te estamos disparando wey Tienes la bomba wey Tienes la bomba wey Tenemos que llegar con este maletín wey Wey tenemos el policía por detrás Mira como estamos en el carro wey Traigan estas listadas o no Acá atrás wey, acá está otro Están siguiéndome todavía wey Acá está otro wey Acá está otro wey Desaparece el carro wey Acércate wey, acércate Ya vamos a llegar wey Ya, ya, ya va libre wey Ya, ya te cubrimos Que hay nomás nada los 5 millones de que pedo wey No, no, todo bien no puto Ya, no mames wey Ya llegamos, ya llegamos Ya estamos todos A huevo, a huevo papi Venga, venga wey No mames Ya wey, ya pasamos la misión No, fue muy fácil Ya wey, no mames wey Pues casi hice todo ya wey No mames por eso Toda pasar 3 misiones Sí, buena mames wey Tu, más o menos No manches lo hicimos, buena mames Venga papi, venga, venga Venga, venga Ah wey, bueno chavos Dejen un Dejen un comentario Dejen un like si les gustó el video Esa es la primera misión que estamos viendo Ahí tenemos Vamos a hacer otras más Para que estén al pendiente Y bueno pues Dejen un like, dejen un comentario chavos Si les gustó el video Dale like a mi página Dale like, dale like Dejen un like Ahí mi página de facebook Se llama Disturbe Kid Dale like ahí Para que estén al pendiente Todo lo que hacemos Ok chavos Y pues despídense amigos Disturbe Kid Adiós, despídense putos Y al feo le dice good bye.